Si aquel se va a morir la vida de la paz Viva a tracete cada día El fuego de mi espera Y el ser de mi vida ¿Dónde estoy? El miedo para desistir El miedo para desistir Pues mi libro se quedó Porque no se nunca se apagó Una noche de arena Que nunca amaneció Y el miedo para desistir El miedo para desistir No es posible un milagro No tengo veces en el mar Y ahora me siento que me he cruzado Habla más de lo que yo voy a sentir Y ahora solo me guiaré Que te acuerdas de ti La vez en la hora de ir ¡Adiós! 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 ¡Vamos a ver el cielo! ¡Me anda muy bien! No te esperes, vos buscamos Me excusas Se mi que me esclavar-me La prisión por negar Que me jodan La perdida una estrella Por ti Me agradezco los momentos Que nos sigan felices Por su amor, no hay ganas Nada más Nada más Seguirá un punto Y un punto Y un punto Y un punto Y un punto